Amigos, bienvenidos a Julia Mía y bienvenidos a Encadente otra vez. Hoy tenemos una receta maravillosa, otro molcajetito de esos de medianoche, que es tan maravilloso. Si usted supiera las fiestas que nos hemos aventado aquí en Julia Mía, hoy vamos a hacer el otro molcajete que tenemos los sábados en la noche. Unas alitas, pero unas alitas muy especiales, unas alitas con el toque de una salsa borracha hecha con chiles secos. No estamos usando salsas químicas ni nada de estas marcas muy americanas, no. Mexicano, porque aquí en Julia Mía tenemos la mejor comida mexicana que hay en Cancún. Le voy a pedir a Manuel, por favor, como las ven ustedes tan crudas, que las lleve a la freidora. La freidora está del otro lado, entonces no pasa nada. Mientras, yo aquí les voy a explicar cómo hacemos esta salsita. Por ahí brincaron las alitas hasta que se escuchó. ¿Cómo hacemos esta salsa? Chile pasilla, chile guajillo, chile mulato. Hacemos un procedimiento de asado, luego molido y luego con un poquito de tequila y un poquito de cerveza las licuamos con su ajito asado y su cebollita asada, su salecita y su pimienta y nos da una salsa borracha espectacular, súper mexicana, súper mexicana. Lo vamos a acompañar con un guacamolito, un guacamolito de mango o con trocitos de mango, ¿no? Nuestro molcajetito ya está caliente, listo. Ya tiene Manuel aquí las alitas. Miren este dorado perfecto de las alitas. Lo que vamos a hacer es las vamos a bañar aquí en nuestra salsa borracha, una variación de la salsa borracha hecha con chiles secos y les vamos a dar la vuelta. Creo que este nos estorba un poquito, aquí lo vamos a poner y le vamos a dar la vuelta. Conforme las vayamos bañando de salsa y que queden perfectamente impregnadas de la salsa. Las vamos a ir poniendo en nuestro molcajete, las vamos a ir acomodando en el molcajete. Créame que es una botana riquísima, sobre todo si se está tomando un tequilita aquí en la noche con nosotros. Créame que se la va a pasar maravillosamente. Miren qué rico está. Lástima que no puedan oler ustedes, pero la salsa esta es una maravilla, la salsa esta borrachita que hicimos es una maravilla. Véngase a bailar con nosotros todos los sábados 11 de la noche, viernes mariachi, miércoles y viernes mariachi, 8 de la noche, este trío Los Príncipes, igual con nosotros aquí en la casa. El mejor lugar en Cancún para escuchar música viva, con simple y sencillamente los mejores. Es difícil encontrar un trío mejor que Los Príncipes, es muy difícil encontrar un mariachi mejor que el mariachi plata, que esta es su casa, su casa es Julia Mía. Listo, tenemos nuestras alitas, les vamos a poner un poquito más de salsa. Las alitas se comen con la mano, no, no, ni le busque, hay que batirse un poquito con las alitas. Voy a poner aquí un guacamolito y aquí le voy a poner un poquito de cebolla morada. No se olvide usted de venir a disfrutar estas alitas con nosotros. Y no nada más las alitas, todos los platillos que tenemos aquí en Julia Mía. El mole, el atún, el chicharrón de camarón, aquí en Julia Mía. Y nosotros seguimos esperándolos aquí en Julia Mía. Julia Mía es la casa de Cancún. Aquí los recibimos 佐藤 Sussu. Mía. 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 Mía.